Enseñamos meditación y mindfulness no desde un punto de vista denominacional, es decir, desde ninguna religión en particular, como pudiera ser el budismo o el cristianismo o el hinduismo, sino con una aproximación transversal a las distintas tradiciones contemplativas. Las técnicas de meditación y mindfulness que ahora se han puesto muy de moda, y se han puesto muy de moda porque la ciencia ha estudiado los efectos que tiene practicarlas y entonces ha descubierto que son unos efectos muy positivos y que la gente mejora de distintas maneras, digamos, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista psicológico, pero en realidad las técnicas como tales provienen de las tradiciones contemplativas. Y todas las tradiciones contemplativas practican este tipo de técnicas y son muy similares. Entonces nuestro emblema precisamente tiene todas las distintas tradiciones espirituales, pues la rueda del óctuple camino del budismo, el cristianismo, el om del hinduismo, la vedanta, la menora del judaísmo, esa pira de fuego de Zaratustra del zoroastrismo, que son los parsis en la India, esos símbolos de ahí es el confucianismo, el islam, y la espiral esta significa y todo lo que no está aquí en el sentido, todo lo que ha hecho el hombre para intentar responderse las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De qué va todo esto? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y entonces, bueno, eso que incluye la filosofía, que incluye toda la búsqueda que ha hecho el hombre desde ese punto de vista, el taoísmo, el yin yang del taoísmo, están en cinco círculos y los cinco círculos simbolizan el pentagrama musical. Y lo que quiere decir el emblema es que todas estas tradiciones no son tradiciones que estén en conflicto unas con otras, o que se nieguen unas a otras, sino que son distintas notas de una misma canción, que le cantan al hombre que la verdad la encuentra en su interior, que es la luz de esa vela que aparece en el centro del emblema. Formamos a profesores en todo el mundo de meditación y mindfulness y hacemos muchos tipos de actividades en cárceles, enseñamos meditación en cárceles, a víctimas de violencia de género, en colegios, etcétera, etcétera. Y todos los años hacemos un retiro donde se profundiza mucho en las distintas técnicas de meditación y que empieza siempre con un fin de semana donde se enseñan los fundamentos de la vida. Tenéis aquí un poquito el horario, hay un cambio para mañana, mañana a las nueve y media, todos los que empezáis nos veremos aquí, no en la sala de Tratac, sino aquí directamente. Bien, las técnicas de meditación, una de las cosas más importantes de las técnicas de meditación es aprender a observar tus pensamientos, es aprender a objetivizar tus pensamientos. Los seres humanos vivimos pensando que lo que pensamos es real, sin embargo lo que pensamos no es real, tú te despiertas, los seres humanos vivimos porque nos despertamos cada mañana y pues a los 14 años nos levantamos y nos levantamos pensando unas cosas sobre nosotros mismos, sobre la vida y entonces nos levantamos a esos pensamientos y consideramos que eso es la realidad y entonces pues tenemos ahí las pandillitas o las cosas que tuviéramos a los 14 años, a los 20 años te despiertas contándote unas cosas a ti mismo, de ti mismo y de la vida y tendrás una realidad en tu mente cada día cuando te levantas y a los 30 pues te levantas y tienes otros pensamientos y piensas que eso es la realidad y tú vas pensando que tus pensamientos son tu realidad y sin embargo la realidad pues la realidad es la que es porque llega un día que es el último día de tu vida que te levantas y entonces te levantas y estás delante de literalmente un agujerín de un 80 por 40 y entonces te levantas ese día a lo que estés pensando ese día y probablemente te preguntes te preguntes qué es la realidad entonces aprender a observar los pensamientos objetivamente y objetivizar que quiere decir simplemente considerar a los pensamientos pensamientos y no la realidad el efecto que tiene la actualidad si quieres, o sea, lo que produce la actualidad en tu mente que produce un pensamiento y es un pensamiento que produce la actualidad y nosotros confundimos el pensamiento con la actualidad y pensamos que lo que pensamos es real por lo tanto una de las cosas que se aprenden en la meditación en las distintas técnicas que vamos a aprender durante el fin de semana todas las personas que estéis nuevas en esto es aprender a observar los pensamientos objetivamente dejándolos pasar la meditación no tiene que ver con dejar la mente en blanco sino de ser capaz de observar lo que tu mente piensa los pensamientos que genera tu mente de hecho estando ya tu casa sosegada si tu casa está sosegada entonces los pensamientos que produce tu mente no afectan a tu corazón porque el sosiego se nota en el corazón que no es que esté separado de la mente pero no sé si me entendéis lo que quiero decir por el corazón es decir, estando tu casa sosegada que es esa parte de ti que no piensa sino que siente tú puedes llegar a ver tus pensamientos y simplemente observarlos como cosas como objetos y dejarlos pasar y no pensar que tú eres lo que estás pensando sino que lo que estás pensando no es más que un objeto que estás percibiendo cuando nosotros percibimos algo por ejemplo el azul del cielo es decir, está por un lado el sujeto el yo, el sujeto es el que percibe las cosas por otro lado está el objeto el azul del cielo y hay algo en ti que conoce o percibe el azul del cielo antes de que tu mente diga que es azul o que es cielo simplemente conoces el azul del cielo cuando eras pequeñito, por ejemplo y no sabías que el cielo era azul pero ya veías que no le añadirías la palabra azul al cielo pero había algo en ti que conocía el azul del cielo ¿se entiende la diferencia entre ponerle un nombre a algo y simplemente percibirlo? bien, en el acto de la percepción está el sujeto el yo siempre es el que percibe el sujeto el objeto y el acto de percibir bien, pues de la misma manera que el azul del cielo es un objeto el pensamiento es un objeto hay algo en ti que conoce el pensamiento que tu mente produce y entonces, por ejemplo tú te levantas por las mañanas lo que conoce en ti conoce pensamientos, digamos, tristes y luego a continuación tú dices yo estoy triste porque consideras que lo que has pensado es real una de las cosas que vamos a procurar aprender en la meditación es darnos cuenta de que un pensamiento no es la realidad es un pensamiento y cuando tú con tu casa sosegada eres capaz de conocer tus pensamientos estos pueden ser tristes o pueden ser alegres pero ni los tristes te bajan ni los alegres te suben porque tú simplemente estás en sosiego y una de las cosas que se aprende a través de las técnicas de meditación es precisamente a observar tus pensamientos tus emociones la actualidad en la que vives los acontecimientos que te ocurren desde ese sosiego sin juzgar porque lo que pensamos no es real de la misma manera que la realidad que tú imaginabas cuando tenías 14 años no era real o tenía una realidad tan limitada como que valía para ese momento cualquier cosa que produce la mente no es la realidad entendiendo a la realidad como la actualidad es decir lo que está ocurriendo por sí mismo en realidad todo está ocurriendo por sí mismo porque decirme ¿cuál de vuestras moléculas empujáis personalmente? el yo es decir todos tenemos una sensación de que yo estoy a cargo ¿sí o no? bien la pregunta es ¿de qué estás a cargo? ¿estás a cargo de qué? no no estás a cargo es decir las moléculas se mueven solas desde el punto de vista puramente científico cada una de las moléculas átomos o partículas depende de las unidades que lo quieras dividir que funciona en tu cuerpo en interdependencia está funcionando y no se va a mover en una dirección contraria a la que esté determinada por las propias leyes físicas químicas o leyes naturales que rijan ese movimiento por lo tanto no eres tú el que lo está moviendo se mueven solas ni siquiera te encargas de tus pensamientos ni de tus emociones yo por ejemplo que nací en Madrid que mi padre era del Madrid y que encima me llevaba al Santiago Bernabéu cuando era pequeño pues me hice del Madrid y eso que quiere decir que yo estoy viendo al Madrid y al Barça jugar en un bar mete un gol Ronaldo y no puedo evitar alegrarme y mete un gol Messi y no puedo evitar entristecerme y no estoy a cargo yo no me puedo decir a mí mismo oye mañana te vas a alegrar con el gol de Messi no con el de Ronaldo porque por mucho que me lo repita me lo tendría que repetir suficiente número de veces como para generar otro patrón encima del patrón que me está haciendo reaccionar de una manera ante un acontecimiento de forma automática las personas decimos yo soy del Madrid como si yo lo hubiera decidido pero sin embargo lo único que está ocurriendo es que hay un automatismo que me hace funcionar así y una parte de mí que conoce ese automatismo esa parte de mí que conoce ese automatismo en realidad no es ni del Madrid ni del Barcelona porque lo conoce lo que conoce los pensamientos no está ni triste ni alegre el que conoce un pensamiento triste si dices yo estoy triste quiere decir que te crees que te tiñes de lo que pero el yo el yo no está ni triste ni alegre está simplemente conociendo un pensamiento triste o un pensamiento alegre desarrollar esa capacidad que es la capacidad de mirar a los pensamientos objetivamente es decir que quiere decir dejándolos ir es una de las cosas que vamos a aprender en este curso y hacia donde está dirigida esta técnica que vamos a practicar ahora esta técnica se llama es una técnica con pranayama mantra y una meditación con gong los que ya hayáis me habéis dicho que todos habéis meditado algo bien pues los que ya tengáis algún tipo de experiencia de meditación cuando hacemos la meditación estaremos en silencio y meditáis típicamente pues con la respiración simplemente ponéis la atención en la respiración y utilizáis ese objeto para mantener vuestra atención aquí y ahora alerta pero previamente a hacer la meditación vamos a hacer un ejercicio que hay que tomárselo con un espíritu deportivo porque es un ejercicio donde lo que vamos es a mover los músculos y respirar al mismo tiempo entonces vamos a hacer un pranayama mantra que os lo voy a escribir aquí vamos a ver este el pranayama mantra el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente es un ejercicio de respiración donde lo que vamos es a respirar y a mover estos músculos entonces se coge aire y mientras sueltas el aire repites y con el último che has echado el último aire vuelves a coger aire no significa nada es un villa mantra aunque en internet podéis encontrar interpretaciones de lo que significa en origen no significa nada son villas simbolizan energías pero no no son palabras no es como una palabra que tenga un significado entonces se coge aire lo vais a hacer sentados cómodamente sentados descalzaros para meditar lo primero para meditar es la postura la postura se describe como confortable y establemente sentado es decir aseguraros de que estáis confortables mañana si necesitáis por ejemplo en las habitaciones hay mantas traeros una manta para los pies por ejemplo algo así porque lo importante es que estéis cómodos durante las meditaciones esta va a ser cortita pero vamos a ir haciendo meditaciones cada vez más largas cada vez más largas entonces vosotros vais a estar sentados con los ojos cerrados si tenéis que abrirlos al principio para ver la frase lo importante es vocalizar bien aim se cierra la boca cream se cierra la boca en la m cream como crema se cierra la boca cha se abre moon se vuelve a cerrar da ye y b che ch entonces lo importante es la vocalización y tú lo que haces es observarte a ti mismo repitiendo el mantra ¿qué es lo que vas a observar? pues vas a observar el movimiento de tu boca el movimiento de estos músculos sensaciones corporales un montón de cosas que podrás observar mientras estás repitiendo esto y pensamientos. Es decir, mientras tú estás repitiendo esto, tu mente estará produciendo todo tipo de pensamientos. Tú simplemente vas observando los pensamientos y los vas dejando ir. Y los vas dejando ir y te es fácil porque el pensamiento la mayor parte de las veces es verbal. Y entonces, como tú estás desde el mismo precórtex frontal moviendo esto sin decir nada, pues va a haber una pequeña distancia entre el pensamiento que tienes y el movimiento de la boca y de estas cuerdas vocales que estás haciendo y te va a permitir con facilidad dejar al pensamiento ir sin preocuparte con espíritu científico si quieres y con espíritu deportivo porque te vas a cansar de repetir el mantra, sobre todo la primera vez. Por ejemplo, un pensamiento típico que una persona que por primera vez hace este ejercicio es estoy harto de repetir esto o vaya tontería repetir esto. Pues como si fuera otro el que estuviera harto o como si fuera otro el que piensa que es una tontería, tú conoce el pensamiento y déjalo ir porque tú simplemente estás con una actitud científica observando qué es lo que pasa cuando repito este mantra. Y entonces, pues tú simplemente vas cogiendo aire eim creme, creme, chamon daie, bi che che. Y en el último che che es el último aire. El ritmo es eim creme, creme, chamon daie, bi che che. Eim creme, creme, chamon daie, bi che che. Y luego voy más rápido. Eim creme, creme, chamon daie, bi che che. Eim creme, creme. Luego vuelvo a ir más despacio. Eim creme, creme, chamon daie, bi che che. Y el último lo hago muy despacio, que quiere decir que cojo bastante aire. Hay que coger bastante aire y se hace eim creme, 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 chamon daie, bi che che. Y tiras bien del estómago para adentro para vaciar todo el aire de los pulmones. Y paro. Y eso es una ronda. Y entre ronda y ronda paro como hay un minuto y medio de silencio. Como has cogido mucho aire, esto es un ejercicio de respiración. Como has cogido mucho aire y lo has soltado muy despacito, lo normal es que tú dejas a la respiración sola y lo normal es que naturalmente cojas aire bastante y empiece a salir muy despacito el aire. Y entonces tú lo dejas estar, tú dejas a la respiración sola, no quieres respirar, simplemente la dejas que cuando quiera respirar ella, que respire, es decir, te quitas de la posición del hacedor, te pones en la posición del observador. Tú no quieres hacer nada en realidad. Las moléculas se mueven solas. Te quitas de la posición del hacedor, dejas a la respiración sola y la respiración tenderá a detenerse. Como la mente está cansada, porque este ejercicio cansa, notaréis una cierta calma en la mente. Entonces te dejas estar en esa calma y cuando más a gustito estés, pues empezaré yo con la siguiente ronda. Y dirás, bueno, a repetir esto otra vez. Y entonces empezaré a repetir otra vez y así haremos tres rondas, que es simplemente para empezar hoy. 4-4-2-2-4. El gong, ah, por cierto, cuando estemos meditando en silencio, cuando termine la tercera ronda, es cuando empieza la meditación. Realmente el pranayama mantra es una preparación para la meditación. Sirve para aquietar la mente y observaréis que funciona. Cuando nos quedemos en silencio, meditáis cada uno con la técnica habitual que hayáis utilizado hasta ahora, pero esencialmente con la respiración, aconsejado con la respiración. Y sonará el gong en distintos tiempos medidos. Cuando oigáis el gong, el gong es un objeto más que simplemente aparece y luego desaparece muy despacito, muy despacito, muy despacito. Es como el OM, ¿no? Se va cerrando. Y entonces te puedes apoyar en ese objeto para dejarte caer en la quietud a la que te lleva según va desapareciendo. Es decir, como aparece y va desapareciendo. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Pues simplemente apoyarte en la conciencia de ese objeto para dejarte caer a ese sitio que está en ti sosegado, estando ya, es decir, para llevar tu sentir a tu casa estando ya esta sosegada. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.